Relación de nuestras identidades durante el sitio de entrevista concedida por BG, valiente en el CIOC. Y que la gente no hubiera olvidado. Cuéntate, viejo amigo, atentamente a The Preichi. Herramientas de tortura. Un libro de historia de Francia, volumen 4. Hay cuatro frases subrayadas. Dios sabe quién está equivocado. Dios sabe quién está cubierto de pecado. La calamidad se desatará sobre los que nos condenaron aquí. Que todos sepan que aquellos que se nos pusieron... Vale, Jack te amole. Ahora más cosas de tortura. Cuentario de Ilesliti... Duté... El prólogo del autor. Muchas familias cambiaron sus apellidos para poder abrazar el anonimato y así iludir la ira de las víctimas. Los descendientes de estas. Periódico. Lectores. En esta época de cambios, no dejéis que Francia olvide la historia. Efectivamente, la Inquisición desapareció en Francia hace más de 100 años. Pero los descendientes de los inquisidores viven y caminan entre nosotros. Trasladémonos al pasado y... Recordemos a infames interrogadores representados en nuestro agravado de la izquierda a la derecha. De París. Estas tres inidentificadas por medallones cuyos nombres relevan el orgullo de sus rangos sagrados. Hoy tenemos... Hoy... Sabemos que muchos de sus descendientes cambiaron sus nombres para evitar represalias. Se trata del próspero mercador Bernato Grimey. Él nos ha concedido el honor de revivirnos en su casa en el número 6 de La Rue. Donde admiramos su colección de aplastapulgares y una silla plagada de pinchos. Los cuales... Nos confesó que se trataban de reliquias familiares. Chan chan chan. Vale. ¡Gracias! ¡Dónde se van,a! Oh, sí. ¡Ahora vamos a ir! esta es la segunda casa más casa de tortura carta de Teragón sea más cauteloso con tus declaraciones respeta para escuchar rumores acerca de una mujer que dice ser descendiente de Molé y que está indignada con varios archivos pueden haber pasado siglos pero algunos corazones nunca olvidan una señora al igual que la otra víctima el estrenado y de restar de cortes profundos los huesos rotos han atravesado la piel su mano inerte agarra un colgante con forma de llave puede que se lo arrancara el asesino y este es el primero este fue el primero tiene que ver o sea tiene pinta de que va a ser una señora no sé si esta señora pero una señora que alguien más cosas de tortura más cosas de tortura está corriendo cogió una vaga una reliquia familiar entonces la giré y la apuñalé esta es su sangre la sangre conduce a las escaleras vale salió corriendo por aquí puedes ver la sangre a la izquierda a la izquierda ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre, a ver! ¡No debiste encerrarme aquí! Solo enmendaba un antiguo agravio Joder, y tan antiguo, cabrón A poquina Cualquier idiota lo habría deducido, supongo Pero llévate un arma si quieres ¿Le está costando? Es difícil, ¿verdad? ¡Gracioso! ¡Qué con! ¿Te crees más rápido? ¿Quién está disparando? ¡Ya! ¡Gracias! Bueno, te metiste en medio Es lo que tiene ¡Oh! ¡Aled! ¡Quién! ¡Garde por aquí! ¡Quién está muerto! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Vamos! Vale 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 ¿Este cuál es? ¡Bestia! 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 Que no se me abran todas las ventanas normales, tío. El Unity no consumirá casi RAM, pero... El Unity no consumirá casi RAM. No, 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 no. ¿Te está costando? Es difícil, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y... ¡Vamos! A ver... ... ¡Espera! ¡Ah! ¿Qué no se pilla, tío? Sale en el mapa y me raya Como si se pudiese pillar, pero no ¡Ah! 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 ¡Vamos! Siete francos de mierda. ¿Y para qué le robo para siete francos de mierda? Siete francos de mierda.